El amor se ha de tu congregación Quiero que evalú una palabra al convertirse en acción Sé del amor, de su manifestación Sé de Dios, sentir su vida en mi corazón Sé del dolor, vivo en Babilón Sé que hay un lugar que espera mi repatriación Sé de canción, supe cantar con amor Dice que todos estábamos en la misma conexión Dice que algún día su paz será total Sé bien que eso no va a llegar hasta que no esté el que va en paz Sé que existe un mágico lugar donde esperas por mí Donde esperas no encontrarme a ti Sé que todo existe, con una aparza que existe Sé que todo es dos, madre y padre Sé que vivo en hoy, en eso estoy El pasado pisado y mi futuro pasa y voy A la puerta de mi guía De las cosas que se la hacen Que por la noche alegría Sé que ya es mi guía y también la tuya Mientras más celebremos con esta No están los días y mi voz canta Si antes yo no sabía que no había Y mi voz canta Cosas que yo no sabía Que algún día su paz será total Sé bien que eso no va a llegar hasta que no esté el que va en paz Oye que existe un mágico lugar donde esperas por mí Oye que todo es bonito para decir Lo que sé, es lo que quieres saber No puedo entender Entonces por qué preguntas Porque si te estás tan tranquila Por qué preguntas Sabes que hay paroles y te escribes Y aquí me encuentro yo Concibiendo lo básico Con el que tú vas a loco que es rey Y te conviertas en la pánica Y con la vida estoy yo Concibiendo con lo típico He tratado de ver de lo típico A mi lado mágico Deciré que todo existe Y que todo es inmediato Sé que todo es tu árbol Mi mujer crea los tal para todas Y en eso estoy Y en eso estoy entabado Pisado y mi futuro allá voy A puerta de mi guía De las cosas que me da que más Desde que mostrarás mi alegría De que ya ya es mi guía Y también la escucha Mi amor se debemos comentar Lo que te vi Y mi voz canta De la sensación Y para mí me equivale Y mi voz canta Con la sensación Y ni siquiera sabía Y ahora que mi voz canta Tanta verdad que no se oía Y sé que con eso Había lo que quería Ser libre Sé que algún día Mi paz será total Sé que algún día Mi paz será total Sé que existe un mágico lugar En lo que esperas por ti Con el que quiero Reconcarte Y sé que algún día Mi paz será total Sé que algún día No va a llegar A la sensación Y se entienda el mar Sé que existe un mágico lugar En lo que esperas por ti En lo que quiero Reconcarte Con la sensación Gracias por ver el video.